Esta es la vía que conduce Palovallo a Ambalema y como pueden ver, estas son sus condiciones. Son más de 10 años de promesas incumplidas. Ahorita dijo el gobernador que había enviado una plata, supuestamente, y nada nos han... Eso es una mentira porque de todas formas nos tienes ilusionados con esa carretera y no nos ha colaborado con nada. Eso ha sido de todos los años prometiendo, desde llevamos más de 15 años prometiendo el arreglo de la carretera. Anteriormente se echaba del cruce de Palovallo a Ambalema, cualquiera 20 minutos hace más de una hora. No hay huecos, sino cráteres. El comercio y el turismo son más afectados con el mal estado de la vía. No tenemos vía, esto es una carretera muy acabada. No hay por dónde caminar, acabando carros nada más. Solo palabra, porque esto no se ve en una raspadita, ni tapan huecos, ni nada. Y uno es el que sufre en estas vidas. Tanto uno como el pasajero. Nos dicen que sí, que ya la van a pavimentar, que ya está el presupuesto, que ya esto y que ya la otro, pero nunca hacen nada. Demasiado. Yo soy comerciante y usted viera que las ventas no son iguales. En este caso allá, ¿qué producen para vender, para comercializar? Allá hay mucha cosa que promocionarles. Hay cultivos, está un río, es turístico, que es lo más, para que no nos olvide, porque somos turísticos en ese pueblo. Ambalema es muy turístico. Parte del gobierno departamental señala que hay 13 mil millones para su mejoramiento. Y así va el proceso para desembolsar y empezar la contratación de esta obra. Este proyecto actualmente está tramitándose por el DNP de 13 mil millones de pesos. Tiene un VIP. Nosotros el primero de julio lo radicamos en la ventanilla del DNP. Ya hemos tenido dos mesas de trabajo con el Ministerio de Minas, quien es el ministerio líder para la OCA. Cada una de las observaciones y nos dijeron cuáles éramos lo que teníamos que entregar. Nosotros al día de hoy, 11 de octubre, esperamos radicar estas subsanaciones y tener el aval sectorial por parte del ministerio para presentarlo ante la OCAD regional. Mientras se cumple con el proceso de contratación, la comunidad espera que llegue por fin una solución definitiva a este problema de movilidad.